Muy, muy contento de estar aquí, en este su canal, Dr. Karan Ochoca, hoy con este poderoso juego, Destroy All Humans 2, así es, el remake de la secuela mis queridos amigos, a ver como nos va con este título de Days to Nordic, que se permite doblarse de sí mismo, ambientado en una época sesentera, setentera, así que, oiga, como se ve bien, lo estoy jugando en una Playstation 5 mis queridos amigos, y la verdad se ve muy bien, se ve muy, muy bien, me encanta lo que veo, así que, nada mis queridos amigos, vamos a iniciar, me encanta el gráfico realmente, Siempre que me gusta comentar, que yo pruebo los juegos parejos con ustedes, bueno, este juego tuve la oportunidad de jugarlo por ahí, en la época de Playstation 1, y Fonadilice, vamos a ver como está, estoy empezando, corre en tiempos duros, pero puede soportarlo, mercenario conquistador, Entonces vamos a hacerle, pues recluta para poder avanzar un poquito más, conocer de que se trata la propuesta, recuerden que acá les voy a explorarlo, mirar que nos ofrece el juego, que nos puede llegar con esto. Humanos del planeta Tierra, quedáis advertidos, aunque la experiencia se ha mejorado, el contenido y el registro histórico de la investigación original de los furones, son un clon casi idéntico, la historia, las palabras y las imágenes aquí, no reflejan lo de los tiempos modernos, es decir, recuerden que es un juego que se cuida mucho, porque en la época donde se ambientaba mejor, había elementos que hoy no serían políticamente correctos, ya lo vamos a ver, en minutos, muy bien, vamos entonces a continuar. Aquí ya me gané tu fe, alto camarada, milen, camaradas, agentes, gracias por venir, esto es lo que sabemos de momento. Hace 10 años, el gobierno de Estados Unidos encubrió una invasión de una raza extraterrestre llamada CURONES. Tu agente principal fue el FURON GRIPSTOG PORIDIUM-137, peligroso, impredecible, y ahora de punto. Y, ¿cuál es el problema? El problema camarada, es que los prisiones pueden cuidarse de ser pasar por humanos de forma convincente, y han usado esta capacidad para poner a GRIPSTOG PORIDIUM-138 en la Casa Blanca. ¿Ah? Y el pueblo estadounidense no se da cuenta, me encanta la apertura visual. Ya, claro, cuéntame otro. Lo que es ver es que este nuevo gran de GRIPSTOG PORIDIUM-138 contiene ADN PURON PURO, cosechado de cerebros humanos por Ortopox XIII, el responsable de la invasión. GRIPSTOG PORIDIUM-138, que buen título, ¿ah? También cuenta con una misteriosa mutación nueva denominada únicamente en el paquete. Yo estoy dudando, creo que este juego salió en PlayStation 2. Estos extraterrestres suponen una amenaza para la Unión Soviética, camarada. Ahora me olvido. Y por tanto, creo que no hay pedidos por el tipo de destruirlos. DESTROY ALL HUMANS-2, aprobado. Oiga, pero visualmente creo que no hay reclamo alguno. ¿Cómo se ve de bien, no? Está muy sabroso. En estos momentos recientes, TIP te está en Bad City, asistiendo a un festival cultural juvenil. ¿Y Ortopox? Realizando experimentos en la DAVE, en la licitura. De hecho, quiero decirles que DESTROY ALL HUMANS sí contó con secuelas que llegaron a Wii, llegaron a PlayStation 3, Xbox 360, pero fueron perdiendo cuello, fueron perdiendo, digamos, revolución. Y aquí hay una apuesta por volver un poco al concepto original, pero que está quedando bien la tarea. Oh, no, eso no puede ser bueno. Oh, oh, salud camarada, recuerda la Madgan Rochea. Ay, lo reconocieron. ¿Quieres que suplique, humano? No, pequeño, pero quiero que mueras. Yo la tengo más grande. Bueno, a ver cómo va acá. Mata a los agentes de la KGB. Listo, lo eliminamos. Ah, tenemos una rueda protectora, ¿no? Uy. Oh. Ojo. Ah, bueno, fíjense que tenemos una barrera protectora que nos ayuda. Ay, cómo los congelamos. A ver. Ahí podemos saltar. Me gusta mucho el apartado visual. Aún me falta. Mire cómo nos desplazamos con círculo. Saltamos con X. A ver, aquí ya sabemos. Será que podemos hacer desplazar el auto. A ver. Listo. Desplazamos el auto. Eso que es mantener, llamar, mitad de france. Fíjense que esto es de los juegos que empiezan. Ahí, vea. Utilizan el sistema de Grand Theft Auto, ¿no? De económico. Responde, Grypto, me recibe la nave de la brisa sin destruya. Tienes que ir a mi ayuda inmediato. Sigue la baliza de socorro hasta mi ubicación. Listo, vamos. Empezó la acción completa. Bueno. Visualmente, en la Play 5 se ve que maravilla. Estos agentes de KGB pretenden primer placada de brisa. A ver, ahí está la nave. A ver, ojo. Listo. Recuerda los humanos y objetos marcados con círculos. Suéltalos. Carga al máximo para lanzar con más fuerza. Lánzalos contra algo o hacia el horizonte. Puedes cancelar la carga en cualquier momento. Listo. Uy, pero ¿qué? Uy, pero ¿qué? Uy, que interesante. Qué interesante el proceso. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito el fuego. Muy agradable. Grypto, la nave no hubiese sido destruida. A mí me han hecho pedacitos. Por suerte, pude descargar una copia de mi mente exquisita en esta unidad. Polo Pox justo antes de que la nave estallara. Esto permite y es un pretexto para que nuestro personaje no fallezca, ¿no? Ah, ya que su atropos virtual es un poco limitante, ¿no? En fin, a buena manera, pedíle armas pesadas a Pox. Tengo millas armas de las grandes, ¿sabes dónde puedo conseguirlas? Puedo echar por la morda algunos núcleos de datos antes de que la nave navista pueda alcanzar. Tal vez puedas recuperar algunas armas de ellos, si los encuentras, pero desde luego no será fácil. Preguntar, ¿dónde hay núcleos de datos? Vale, ¿dónde están los núcleos de datos? Esa es la cuestión. Podrían entrar a la atmósfera en cualquier momento y lugar, así que pudieron atrasar en cualquier punto del planeta. Miren cómo se les mueven los foros. Aquí, la parte de pide como se consulara por acá. ¿Y qué ni nada? Puedes pulsar justo esto. Ay, no hagas haber por poner eso. Hacer vueltas por sobre los núcleos de datos, darle una mala excusa para notar ama y usted para recuperar el núcleo de datos. Ah, bueno, ¿dónde está? ¿Qué es un núcleo de datos? No has estudiado, ¿verdad? Un núcleo de datos es un dispositivo para almacenar armas y otras tecnologías puranas. El recubrimiento exterior es extremadamente denso y debía de sobrevivir a la caída a la Tierra. El único problema es encontrarlos. Míralos. Listo, irte para recuperar. Vamos a dar una mala excusa solo para... No trae ninguna. Pensé que la artillería pensaba no ser una manera más efectiva que tal en los baqueles o una hippie pacifista. No, no sabía que te interesa antinatural por los humanos no nos traería más que problemas. Oye, 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 me estás cortando el rollo. Tranquilo, Foxy. Para ti es fácil decirlo, no te han volado en pedazos segundos antes de restaurar tus genitales. Irte para recuperar el núcleo. Bueno, supongo que habrá que explorar la zona en busca de ese núcleo de datos. Muy bien. Vamos a conseguir núcleo de datos. Ahí está el mapa. Creo que es por acá. Sí. Ahí hace bien. A ver si así lo podemos ver. A ver. Ah, genial. Bueno, para bienvenido y después alternante a los objetivos visibles. ¿Qué es esto? ¿Alguien de un plot de capitalista siniestro? ¿Dónde volvemos? Mira, ahí es lo que miramos. Por arriba, ¿no? Uy. ¿Qué es lo que se ve? 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 Jajajaja, andamos lejos. Oye, muy, 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 muy atrapado, ¿no? Necesita disfraz. Ya no puedo llamar. Yo creo que me puedo convertir en alguno de ellos, ¿no? A ver, te ponen los pedazos. Se me lo vero. Hay un nuclearte sobre ese tejado. Si tuvieras alguna forma de llegar a ser como no ser algún tipo de propulsor. ¿Cómo me propulsó? A ver ahí. Ahora sí. ahí lo estoy usando listo intuitivo mucho más bonito evidentemente el espacio de los baños me ha beneficiado y estamos con una propuesta muy algada vamos a recoger el segundo núcleo tenemos propulsor vean vean allá los efectos de partículas no es un título digamos que sea referente de la nueva generación pero no queda mal tampoco mira, mira, mira no queda todo suyo al viento por acá otro núcleo listo poderazos uuuuuh te mambo de wow hijo, se ve bonito este juego listo cárgalo para lograr rebotes más letales con R2 los coches solo rebotan con carga completa muy bien ¿qué es este? es bastante interesante ser el villano no 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 eso es quien me está disparando ya hay más no 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 listo no 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 lo permite recuperar ojo muy bien vamos ahora que por acá lo ponemos listo creo que ya lo logramos misión completa bueno, no usé la peca pero bueno, ya hemos visto un poco de qué va el juego no lo entiendo, volamos en pedazos esa nave tan torre pero en realidad que cuando llegaba a conseguir sobrevivir estos sopanes son más difíciles de matar de lo que pensábamos es como sopa ellos la garrafa que ya no de todos nos informan que en India que procedemos con la operación de las grandes que necesitamos tanto de la ley como puedan enviar y lo antes posible la gente ahora shop y nuestro distribuidor americano no sospecha nada de hecho parece muy entusiasmado con la idea que extenderá la evolución en los sitios de la ley y lo hará pero creo que no del modo que les espera no idealistas escopos ovejos Stalin lo entendía las ideas pueden iniciar revoluciones pero las armas y los golas no las terminan bueno, da lo mismo muy pronto los ciudadanos de Bay City se embarcaran en un viaje muy malo se embarcaran en un viaje muy malo a muy ser muy bueno es tu destrucción mansía o engaño masivo vecino de Hadbury hablan del apocalipsis y la policía del violento arte en vivo hippie muy bien vamos a ver qué misiones espera acá donde están los niños de las flores caray boss toda una vuelta a la cabeza qué poñita está pasando aquí por qué no lo tienen por a esos broskis evidentemente me preocupa más como ha logrado la KGB un ataque doble tan exitoso no suelen estar mal organizados tenemos que encontrar a los hippies antes de que nos den más sorpresas me acusaba a los hippies de ayudar a la KGB debería habernos sabido de la droga se me dejó las mujeres fáciles las señales estaban todas ahí es obvio que los hippies que tendrían en gatos salvos van a bajarme a los hippies así que me dejé mi guardia me dejé buen intento hippies pero no soy un hedonista es el lugar cualquiera soy el mejor como les dije su nombre que hoy sería muy polémico pero pues bueno no te preocupes Fox no tengo control a la escala a todos esos hippies por lo que hicieron a mis armas hacia ti por lo que hicieron a mis armas y a ti a todos para el carro dudo que los hippies tuvieran mucho que ver oh maldición por otro lado se le va a caer porque hay mucha DNA y de todas formas así que date el gustazo si es lo que te apetece como encontrar la KGB ¿qué hago? ¿empezaron a llamar a la fuerza a hacer los picadillos? ¿tú no haces la KGB no haces la KGB no va a quedarse quieta si empiezas a arreglar a los humanos de forma indiscriminada si bueno solo estaba tirando ideas pues déjame he investigado un poco los ejercicios criminales de la policía de la zona parece que hay un informante en Bay City que siempre sabe lo que se jueza en las calles lo llaman el rarito tiene elementos como el rfg rarito se ha oído hablar de él tiene conexiones por toda la ciudad pero es un poco pasota según dicen ya ni siquiera ahorita las rojas bien sobre la lámpara de la menta muy muy interesante sin duda pero si alguno de esos monos apestosos sabe lo que tenga maloca a ver seguro que sea entonces hubiera que lo localice americo es casado aceptemos la misión vale ya basta de chachara vamos a buscar a nuestros amigos hippie el rarito el freak muy bien el concepto de friki de friki en esa época era muy fuerte comparado con la manera como hoy se plantea lo que es el frikismo mira mira esa risa malosa amor amor libio que se mantiene amor libio que obliga los objetivos a bailar monte una fiesta dispara suficiente manos con amor libio pero que haga todo el mundo a bailar a niveles de alerta mayor hace falta más bailarines para montar una fiesta dos mil años más tarde no se deja y ahora y ahora vamos a tomar el cuerpo de uno más vamos a tomar esta chica una hora después dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles a a a a a a a Casi que no me puedo ¿Y eso es el que me está disparando? Empie a los testigos usar las cabinas ¡Uy! Voy a usar la cabina de quien me está disparando Listo Mira cómo se viene el gapi con el policía que está poseído ¡Ay! Listo ¿Vamos a llamar? ¿Ahora sí? Ahí todo despejado Listo Para abecar tu objetivo Últimamente no me gustaría ir al parque Siempre está el rarito, me pone los nervios En el parque, ¿no? ¿Aquí no me van a reconocer? ¡Qué tan sabroso! ¿Qué pasa allá? Vamos a hablar con el rarito ¿A dónde va que hay el rarito? Seguramente a la cabina para sobrevivir a la montaña ¡Qué tío más raro! Nada, creo que en mi pueblo hay gente de narcóticos De nada Solo algo raro Otra vez ese tío no está bien ¡Ah! Pero eso creo que ya lo vamos a encontrar Ya que está raro No va a hablar con raro Solo hubiera estar en la onda de raro para salvarlo de sí mismo. Ah, entonces me toca robar un cuerpo acá. Rápido. ¡No me engañas, Jerry! ¡Estoy nervioso! ¡Está provocando un ataque! Hablamos con él. Listo, hagamos. Hola, colega. Busco un tío con la oveja pegada a la calle. Luchando a la calle. Los niños se llaman The Freak. ¡No lo has encontrado! ¡Pero estoy seco, colega! Estoy bajo mucha presión, ¿sabes? Ven a verme la semana que viene. Decirle que buscamos orientación. ¡Clarito! Tu visión inducida con las drogas seguro que has adquirido mucha sabiduría. Oye, solo intento encontrar mi camino. Igual que tú, pero me he quitado unas cuantas neuronas. Eso seguro. ¡Excelente! Por eso busco tu buena. Hájate un término mejor. Vamos a llamarlo orientación. ¡Ay, buscador! ¿En qué puedo ayudarte? Me voy a llamarte más rápido. Me he cambiado de una mujer. Me he cambiado de una mujer. Me he cambiado de una mujer. Me he cambiado de tema. ¡Qué sabio! Preguntan cómo llevarte a mi... Me he cambiado de una mujer. Vamos a saber quién es. ¿Tienes consejos para tratar con las drogas? Paciencia, amado. Respeto mucho. Esa es la forma de ganarse el corazón de una mujer. ¿Te dices en serio? Parece la peñetera al Galistein. Oye, tía. Soy un hombre liberado. ¿A qué viene esa mala tibia? Oh, olvidaba que soy una tía. No me he cambiado de tema. No me he cambiado de tema. Me estoy muriendo como una hostia. Hablamos de otra cosa. ¿Bueno? ¿Dónde son los rusos? Lo que necesito es información. ¿Qué sabes de los rusos que encontré a los baratos que se colaron en nuestra casa? ¿Esos tíos de la calle? Sí, son gente muy cuadra que nos hacen que allá hablar cuál es Abby Hoffman. Pero no se colaron, tío. Los habían invitado. ¡Oh! ¿Quién invitó a la KGB? ¿Quién invitó a la KGB? Córtanos el rollo. Según dice, fue ese tío que dirige la comuna. No conozco su nombre auténtico, pero se hace llamar Coyote Bonwaldo, que mola mucho. Se supone que es una especie de maestro de la meditación tante, que es la salvación espiritual. Solo sé que tiene las tías comiendo la palma de su vida. Muy bien. Bueno, mis amigos, yo quiero dejarlo acá porque estamos viendo varios elementos de intriga que motivan a continuar con el juego. Estamos ante un juego visualmente muy atractivo. Un muy buen lavado de cara. Un remake. Más que remasterizado, un remake porque se ve bastante rehecho. Haciendo que la experiencia sea de alguna manera distinta a la que llegamos a tener en la época original de este juego. Los gráficos están mucho más elaborados. La historia sigue siendo la misma, pero el aportado visual impacta más. Llega muy bien. La dinámica jugable funciona muy bien. Digamos que es de esos géneros que uno le da como gusto. Oiga, qué rico que nos hayan vuelto a traer un juego de este orden como Destroyer Human 2. Así que el anterior nos había gustado mucho, nos dejó muy buena vibra. Pero esta secuela, la verdad, me atrapa un poco más, un poco mucho más a mí. Así que, mis amigos, no me queda otra que recomendar este juego y contestes porque está muy bueno. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy acá en su canal de Dr. Karan 8K. Y no lo olviden, con el Dr. Karan la vida es juego. Ya lo saben, si esto les ha gustado, no duden en suscribirse al canal, en seguirme, recomendar juegos que seguiremos trayendo. Nos estamos viendo, mis amigos. Cuídense mucho. Atención a presencias. Gracias. ¿Qué tal que estemos inducidos? Abrazo grande, mi gente. Que la pasen muy bien. Doctor Karan, todos los días. Doctor Karan, en las noches. Cuando comience lo tienes que ver. Luego, si da... Luego, si da...